¡Muchachos! Estamos de vuelta con un nuevo video de Bed Wars Y este día vamos a probar este modo de juego El cual pues tenía un par de días ya intentando subirlo Pero por alguno u otro motivo no había tenido el tiempo Mira, esto es como... creo que es como Egg Wars Pero un poco más extraño porque ahora ya no tenemos, digamos, el huevo de dragón Ahora lo que tenemos que defender creo que es la cama Y aparte el metal sale rapidísimo No sé muy bien cuánto cuestan las cosas aquí, las armaduras y todo eso Pero vamos a ver De momento yo creo que lo primero que quiero, muchachos, es una buena espada Voy a comprarme una de piedra Ah, mira, que se va mejorando la que tú tienes Y ahora necesitaría un poco de armadura Uff, 40 de metal Aunque se genera muy rápido, eh Aquí tenemos un cofre Lo del cofre no sé si ya vienen todos los... A ver, vamos a comprar también comida Que eso también me haría falta ¿Dónde compro la comida? Ah, mira, creo que es con este Comida 3 de oro 3 de oro cuesta Y este, ¿qué vende? Ah, este que vende cosas así un poco más extrañas Bueno, vamos a comprar algo de comer ¿Dónde vende la comida este tipo? Bloques No sé qué es eso No, ¿para qué compré esa tontería? Vamos a comprar unas manzanas de oro Ahí estamos Pues... Mis compañeros ya están en el centro, eh En el centro no sé si hay diamantes o algo interesante Pero vamos a ir a ver Parece que mis compañeros están activos, eh Creo que fueron los primeros en llegar Así que vamos a ir con ellos Y a ver cómo nos ayudan un poco Oye, compañerito No me das una mano aquí con esto Uff Así, esto por aquí Y vamos a ver ¿Qué hay aquí? ¿Esto qué es? Spawns En 44 segundos ¿Qué significa eso? Es que es la primera vez que entro a este modo... A este servidor Bueno, a este servidor no Sino me refiero a este modo de juego Dentro de este servidor Porque, eh... Por lo general, eh... Uff Va uno a nuestra... A nuestra... A nuestra base, muchachos Van unos a nuestra base Vamos a intentar detener a esos traviesos Vamos a comer un poquito Y... Oye, la comida no se baja ¿Ya vieron? Ah, el compañero es bueno, eh El compañero es bueno Vamos Uff Han tirado un sujeto ahí Vean, aquí estamos esperando aquí un travieso Ven acá, ven acá, pequeño Vamos Acércate, acércate, niño Vamos Ese tipo puede... Traiga hacks ¡Oh, trae! Trae hacks Trae hacks ese tipo ¿Vieron eso? ¿Cómo me pegó a lo lejos? Y le salieron las estrellitas Vamos a decirle Hacks Ahí está ¿Cómo se llama? Se llama... Eh... No sé qué Es un pato Trae hacks, eh Hay que tener mucho cuidado con ese tipo Hay que romperle la cama Porque traía hacks ¿Vieron eso? ¿Cómo me atacó desde lejos? Alguno dirá ¡Ay, no es cierto, Max! No trae hacks Cállate, sí trae Y punto Yo sé que trae porque Yo ya conozco los hacks desde hace mucho, mucho tiempo No es la primera vez que juego esto en Minecraft, muchachos Por favor A ver Este cuesta 12 de oro 12 de oro Uff Hay que tener cuidado con este tipo El hacker Porque ya viene, eh Y se cae el cobarde Maldita rata Vamos a romperle esto Vamos a ir rompiéndole poco a poco esta porquería A los tipejos estos asquerosos ¿Qué tipos tan asquerosos, eh? No sé si se pueden comprar fácilmente arcos en esta zona Pero vamos a... Y vean nada más Qué cobarde son Aquí ya protegeron mis compañeros el huevo Vamos a ir comprando ¿Cuánto cuesta el arco? A ver No, no, no ¿El arco cuánto cuesta? Eh... 12 de oro Y las flechas 2 Uff Pues necesitamos más oro El oro aquí es lo importante Es que mis compañeros no están vigilando lo que tienen que vigilar Aquí, aquí, aquí Vamos ¡Vamos! ¡Para abajo, perro! ¡Para abajo! Ahí está Por lo menos lo tiramos al asqueroso, eh A ver Yo aparezco en 4 segundos Vamos a aparecer, muchachos Lo bueno es que ya aparecemos con bastante porquería Y... Mientras mis compañeros se estén equipando Está bien Yo voy a ir defendiendo un poco Porque... Es que no me quieren ayudar No sé qué están haciendo O sea, no están comprando ni buenas cosas Y... Tampoco están haciendo nada interesante, eh Ah, creo que ya los atacaron a estos tipos A ver este qué está haciendo Están pegando Pero va el hacker ahí Es que... Es que el tipo de los hacks nos tira con cualquier tontería ¡Vamos! 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 ¡Todos contra él! ¡Todos contra él! ¡Todos contra él! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven acá, perro! ¡Vamos! Muerto, 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 muerto Vamos a romper la cama La cama, la cama, la cama ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Vamos! ¡Vamos para abajo, perro! ¡Vamos, compañeritos! ¡No me ayuda, no me ayuda! ¡No me ayuda! ¡Ah! ¡Mi rata! ¡Qué rata! Los de mi equipo ¡Se quedaron atrás los malditos cobardes! ¡Si podíamos ganar ahí! ¿Qué estaban intentando hacer? ¿Qué estaban intentando hacer los de mi equipo? ¡Menudos animales! ¡Menudos! ¿Y a dónde vas? Que no vas a poder hacer nada Es que no entiendo por qué los de mi equipo no hacen nada A ver, pequeña Buenas tardes Ven acá, niña ¡Vamos! ¡Vamos, pequeña! ¡Ah! Que son diamantes estos Son diamantitos Necesito que mis compañeros me ayuden Es que no me ayudan en nada Necesito bolas de inútiles ¡Vamos! ¡Ay! Ese tipo me pega a lo lejos ¿Ya vieron? ¡Vamos! Me pega a lo lejos No puede ser No puedo contra los hackers ¡Ay! Es que antes de que llegara el tipo ya me estaba pegando Es que no entiendo por qué mis compañeros No... Ni siquiera están en el centro Ni siquiera están en ningún lado O sea No, no, no No tengo idea de qué están haciendo A ver, aquí Aquí están apareciendo diamantes No, pero sí son esmeraldas Aquí hay esmeraldas ¡Uf! Y con las esmeraldas ¿Qué se puede comprar? Imagino que alguna cosa interesante, ¿no? ¡Ah! Mira, están peleando Están peleando en nuestro campo ¡Vamos! Vamos a defender nuestra ciudad Es que uno de nuestro equipo Se está armando de diamante Pero lo van a terminar matándole inútil A ver Estamos aquí Pues voy a esperar a hacerme de recursos muchachos Porque de lo contrario No voy a poder conseguir nada Eh... Nada más Odio que luego llegan algunos Y pasa lo típico de que No te entran los metales Pero bueno Mientras no nos hayan destruido la cama Todo está bien Eh... Tendríamos que conseguir ¿Con qué se destruye rápido eso? Unas cizallas, ¿no? Con unas tijeritas Pero creo que no sé si aparezcan A ver Voy a comprarme también una mejor espada Voy a comprarme mejor equipación Para aguantar más en batalla Y poder defender bien nuestra zona Eh... Los enemigos juegan muy mal Porque no saben pelear bien Pero con una buena espada Y con una buena... Eh... A ver, vamos Y con una buena... Este... Acabo de leer Creo que te puedes volver a meter A las partidas Y te desconectas Eso está bien, ¿eh? Porque anteriormente no se podía No sé si eso es lo que decía ahí ¡Oh! Están llegando, están llegando Vamos, vamos, vamos A defender, a defender A defender nuestro pueblo Ya se fue, ya se fue, compañero ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo matamos Viene aquí, viene aquí el cobarde ¡Vamos! ¡Para abajo, perro! ¡Vamos! ¡Vamos! Hemos defendido nuestra ciudad, muchachos Hemos defendido nuestro huevillo Bueno, nuestra cama, perdón A ver Uh, han llegado más, ¿eh? Voy a comprar esto Compramos Están intentando romper Los asquerosos, ¿eh? Están intentando romper Eh, romper Voy a comprarme un arco Es lo que quiero Quiero comprarme un arquito Aquí no han dejado cosas Mis compañeros ¡Oh! Sí, 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 sí Oro Esto y esto El pico este con eficiencia No sé para qué lo quieren Eh... Necesito comprarme Voy a mejorar mi espada Siete de oro me cuesta Eh, ¿nos destruyeron esto? Eh, creo que nos destruyeron, ¿no? Ah, no, aquí hay uno Ven acá, ven acá Vamos ¿Qué quieres hacer? Vamos, para abajo Toma Salió volando el asqueroso Salió volando el infeliz Y viene otro, ¿eh? Ellos están defendiendo esa zona muy bien, ¿eh? Vamos a comprar un poquito Ahora sí voy a mejorar mis cosas 12 de oro Es que necesito mucho oro Voy a comprarme un arco Y voy a comprarme flechas Más flechitas Y ya tenemos un arquito, muchachos Con un arco podemos defender mucho mejor esta situación Y creo que también puedo mejorar mi espada A ver... Eh... Esto... Mejoramos mi espada por una de piedra Que hace un poco más de daño ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pero compañero tonto! ¿Qué... ¡Ah! Este tipo trae hacks Es el de los hacks Es el de los hacks Dale, 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 dale ¡Vamos! Se va a caer, se va a caer, se va a caer ¡Uf! ¿Qué tipo tan asqueroso, eh? Ya estaba rompiendo Es que no sé qué hacen los de mi equipo Que están ciegos O sea, están completamente ciegos estos tipos A ver... Cuidado, eh Hay que cuidar muy bien El otro tipo está campeando aquí abajo Está por ahí campeando Y mi compañero ni siquiera sabe Está por acá Está por acá el enemigo, eh No sé si lo mató el de mi equipo Ah, mira, está aquí, está aquí, está aquí el cobarde Estás aquí, eh, cobarde Estás aquí, miserable ¡Es que vean los de mi equipo! ¡Dios mío, por favor, burros! ¿Por qué no hacen nada? Vamos Ya nos destruyeron la cama Por culpa de los inútiles de mi equipo, eh Y este Ven acá Y todavía el tipo Vamos Vamos, muerto ¡Vamos, compañeros! ¡Ayúdenme, inútiles! ¡Dios mío, los de mi equipo! Vaya basura de gente A ver, necesito comprar Eh... Manzanas de oro Vamos Manzanitas, manzanitas Voy a comprarme una Y es que no tengo No tengo equipación Porque todos los de mi equipo Están de tontos O sea, no han hecho nada No han hecho nada O sea, yo tengo que defender todo Vamos a comprar esto Y... ¿Qué más puedo hacer? 40 de iron Eh... Es que esto es increíble, eh Ya mejoré un poco esto ¿Qué más me haría falta? Esto de aquí No, no puedo Necesito mejorar eso Pues la cosa está muy complicada Somos el primer grupo Al que ya le tiraron la... Ven acá Ah, es que esta trae hacks encima, eh Vamos 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 Muerta asquerosa Matamos... Y es que mis compañeros Vienen ya hasta que las voy a matar Increíble, eh Vaya inútiles Vaya inútiles que me han tocado A ver Necesitamos Eh... Comprar algo más de flechas Igual puedo mejorar mi arco, eh 24 de oro Voy a... Voy a esperar a mejorar mi arco A ver Aquí que tenemos ¿Esto qué es? Necesitamos 10 diamantes 10 diamantes, muchachos 10 diamantitos Y es que los diamantes están ahí enfrente Ah ¿Le pegaron a alguien? Le pegaron a ese Pues... La cosa va a estar muy complicada, eh Vamos Si le estaba disparando Vamos 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 Mátelo Vamos Ya le había dado Ya ha caído, ha caído Ha caído el travieso ¿Pero qué está peleando ahí enfrente? Vamos A ver Hay que intentar darles a esos tipos Ahí hay un pato en medio ¿Por qué no se le puede dar? Ah, mira, eso se le puede dar Vamos Uf Eh... La cosa está muy complicada, muchachos La cosa está muy complicada Aquí han dejado porquería Necesito más oro Para mejorar mi arco 9 tenemos Pues ya llevo un poco más de armadura Pero no como... Como debería ser Vamos Vamos Se ha caído ese tipo Se cayó Se cayó ese payaso Qué bueno, qué bueno Hay que irlos tirando, eh Aquí los compañeros no sé qué están haciendo Están campeando Y ya me aburrí Ya me aburrí, muchachos Bueno Mi primera vez en este juego No gano, pero... Pero bueno Ya me aburrí Y aparte Tengo que hacer otra cosa Así que mejor me voy a ir a suicidar Tengo que ir a suicidarme Pero a lo grande ¿Cómo podría suicidarme, muchachos? Tendría que meterme en alguna zona Y luego romperles el... La cama a alguien ¿Cómo le rompo la cama a alguien? Mira, viene este payaso Mira, mira este Mira este Mira este Mira este Mira este Vamos ¿Cómo sabe que estoy aquí? ¿Cómo sabe que estoy aquí? Y se cae el tonto O sea Se cayó nada más por verme, muchachos Se cayó por... Por el odio Ah, ya le tiraron la... La chosa a algunos, eh Pues bueno Voy a dejar por aquí el video, muchachos La verdad A lo mejor lo parto en... O lo divido en dos partes Si quieren ver la segunda parte Pues a lo mejor Si dejan una buena cantidad de likes La subo O si no Pues nos vemos en las siguientes Que me trajeron mi comida Mira, voy a... Voy a... Voy a morirme a lo grande 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 Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Me meto por aquí Vamos, cobarde Vamos Vamos, compañeros Ayúdeme Vamos 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 Vamos, para abajo Y hay que romper, muchachos Me despido a lo grande A lo grande A lo grande Me están disparando Me están disparando estos traviesos Ah, que no tengo bloques Que no tengo bloques para llegar Ah, es por arriba Es por arriba Es por arriba que llegaron Y justo me acabo mis bloques Vamos ¿Puedo hacerlo, muchachos? ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo hacerlo? ¿Vamos? Por aquí ¡Aaaaaaah! El demonio, adiós Bueno, hasta luego, muchachos ¡Aaaaaah! ¡Aah!